¿Qué me estás contando? Una figura tamaño real de calamardo guapo de la serie de Bob Esponja, un meme hecho realidad. Quédate ver este video. El otro día buscando por internet me topo que en Mercado Libre vendían una obra de arte, una figura de calamardo guapo. Así es, tal y como en los memes, hasta tiene los ojitos cerrados. Había dos versiones, uno con los ojos cerrados y otro con los ojos abiertos. Obviamente la edición con los ojos cerrados era superior en todos los aspectos a la otra. Dice Master Space Meme, o no, Master Pies Meme. ¿Saben qué era esa cosa? It's show, it's meme, it's una figura coleccionable. Está muy épico todo el arte conceptual que está en la parte de atrás. Todos estos diseños medio extraños que últimamente están apareciendo en los nuevos capítulos de Bob Esponja. La figura es hasta articulable. Esto ya es a otro nivel, sinceramente. Y esto no lo es todo. Tengo más figuras de esta línea de memes de Bob Esponja para compararlos y ver cuál es mejor. Vamos a ver. Ah, no baches el primer vistazo de esta figura. La verdad es que está súper épica. No puedo creer que ayer es una figura del icónico meme. Miren eso. Hasta el piso es como del crustáceo cascarudo. Está súper épica esta figura. Nickelodeon, Bob Esponja. Es de la marca Alpha Group, si te lo estabas preguntando. Y el precio de esta figura, la voy a ir abriendo. Es de, chon chon chon, cuatrocientos pesos. Y está bien cara esta figura. Pero vamos a ver si vale la pena. A ver, lo voy a destapar por aquí. Tiene tres pedazos de cintita. Uy, se llegó el momento decisivo. Ya tenía muchas ganas de poder abrirla. Vamos a destaparla un poquito. Ah, no se quiere destapar. Ahora resulta, ahí está. Oiren, vienen con un instructivo aquí en la parte de arribita. Vamos a irla destapando. Tiene el instructivo una cintita. Vamos a arrancarlo. Espero no se dañe la caja. Y ya se dañó. Lo primero que digo, ya se dañó la caja. A ver, voy a sacar. Miren todo el arte conceptual. Esto está padre para la miniatura. A ver, voy a sacar al calamardo guapo. Así como en Toy Story de que no quiere salir del empaque. Ahí está. Vamos a sacarlo. Y, oh, no manches. Está bien pasado de lanza esta figura. A ver, vamos a leer el instructivo. No es un instructivo. Son todas las piezas que te pueden salir. Miren, está desde el Bob Esponja Imaginación hasta el Patricio Sorprendido. Coménteme tú en la parte de abajo cuál de estas piezas es la que más te gusta de los memes. Voy a sacar esta figura. Oh, el material está muy bien hecho. No parece como de un plástico chafón. Creo que lo más óptimo es sacarlo desde la base. A ver, no quiere salir. Uy, ya lo viste. Creo que lo andaba rompiendo. No quiere salir esta figura. Ahí está. Ya salió poquito. Como que las manos también saltó. No manches. No manches. Miren la cara de este calamardo guapo. Se pasaron de lanza. Me agarró cura como la nariz. Hasta le hicieron así típica. Pues la nariz de calamardo. Pero guapo nomás. Ay, qué pedo que esta cosa se haya vuelto un meme de calamardo guapo. La cabeza es articulable. A la bestia que miedo. Se le puede girar en todos los sentidos. Miren los ojos. La calidad es muy buena. La calidad es muy buena. Es realmente buena. Aquí venía achatada la cabeza por error. Creí que eran como los puntitos de calamardo. Y luego está pelona la bestia. El pelo en pecho. Está súper musculoso. Los tentáculos y los bíceps tríceps. Estos se miran un poquito. Un poquito. ¿Cómo les digo? De que le hace falta que vaya un poco al gimnasio. Pero está súper épica. El color en cámara. A ver. El color en cámara a la vida real. Sí es muy parecido. Pero ahí. Cuando lo acerco mucho. Sí como que se distorsiona el color. Pero ahí. Justamente. Lo estoy comparando de la vida real. A como lo capta la cámara. Y sí está súper parecido. También la camisa. El cinturón. Obviamente debía tener pantalones. Y no una simple camisa. No manches el calamardo. Tiene como el cinturón. La espalda la bestia. La espalda está más musculosa. Que la parte enfrente del calamardo. No manches. Hasta se le hace la línea divisora. Entre medio. Los brazos son completamente articulables. Las piernas súper definidas. Pues claro. Tiene cuatro piernas en total. Y le hicieron el detalle. Hasta en el talón. Lo que más me encanta de esta figura. Es la base. Es la pelona de calamardo. La base del crustáceo cascarudo. Miren el nivel al detalle. Se mira como una caricatura. Pero en la vida real. Esto es lo que más me sorprende de todo. Miren. Les voy a hacer como un acercamiento. De la figura de calamardo guapo. La verdad es que está súper bonita. Como la hicieron. De que está perfecta esta figura. Hasta. A ver. El cuerpo. Aquí parece que como. Que se puede rotar. Voy a intentarlo. No se puede rotar. Pero. Tengo otra figura. Que la quería comparar. Tengo muchas ganas de compararla. Y es. Patricio Estrella. Otra figura. Otra figura de la línea de Memes. De Boa Esponja. Ahí no me había dado cuenta. Que aquí ya está como que está roto. El piso del crustáceo cascarudo. Así nos quedamos todos al ver al calamardo guapo. No manches. Estas líneas de figuras están a otro nivel. Están pasadísimas de lanzas. Y hay otra figura más. Que esta. Hasta la tengo guardadita. En su cajita. Miren. Esta es como otra línea de. Si se dan cuenta. Aquí no aparece. Pero es como otra línea. Igual como. Pues de Memes se podría decir. Voy a destapar esta figura. De Boa Esponja. Miren. No manches. O sea. Va desde la más chiquita. Hasta la más grande. Porque al decir verdad. Esta figura de calamardo guapo. Si está súper gigantesca. Yo me esperaba de que estuviera un poquito más chica. Pero no. A la vez. Este se hizo. Toda cuacha la. La caja de Boa Esponja. Creo que se se captó en la cámara. Miren. Esta es la primera figura. Que conseguí. De esta como línea de Memes. De Boa Esponja. Luego llegó. El Patricio. En mi canal. Puedes revisar todos los videos. El Patricio de Memes. Que déjenme decirles. Que el material. A comparación del Patricio. Que parece como de un juguete. Para perro. El de calamardo guapo. Es como un plástico hueco. Al decir verdad. Se mira de buena calidad. Pero si se siente. Muy hueco. Si se siente. Que si se te llega a caer. Se va a transformar. Otra vez en calamardo normal. Bueno. Eso. Eso no quiere decir. Pero si se te llega a caer. Se va a destrozar. Completita. En mil pedazos. Si la debes cuidar muchísimo. Pero lo que más me estoy fijando. Más en el suelo. Que en la propia figura. Pero es que es la verdad. Si estas figuras tuvieran como el piso. No sé. Algo así como de. De la casa de Boesponja. Pero tematizada. Estuviera. Super padre. Pero esta. Al incluir. Pues el pequeño guiño. De que esto pasó en la puerta. Más específicamente. En el crustáceo cascarudo. La hace turbo especial. Pero lo más importante. Coméntame tú. En la parte de acá abajo. Cuál de estas tres figuras. Te va gustando más. Y lo más impresionante. Es de que me acaba de llegar. Un paquete. Con más de estas figuras. A ver. Trata de destinarle. En cuál figura saldrá. En un próximo video. A ver. Dónde se para más el dedo. Ya ustedes se podrán. Dar un spoiler. Pero. En conclusión. Esta figura. De calamardo guapo. Yo creo que contemplando. A ver. Vamos a contemplar materiales. Coste. Y. La. Pues básicamente. La impresión que me da esta figura. Por el precio. No manches. Si está bien cara. 400 pesos por esta figura. Está carísima. Así que le tengo que dar. Un 7 de 10. A ver. De calidad. Yo me esperaría más. Por 400 pesos. Al decir verdad. Así que le doy. Aunque es razonable. Por las licencias. Que debe de pagar. De Bob Esponja. Hasta. Pues incluye. En todos lados. Los pequeños guiños. De que si. Es oficial de Bob Esponja. Así que. Por la calidad. Creo que le doy. Un. Uff. También un 7 de 10. Y en si. De la figura. De que sin contemplar. Nada de lo demás. Le doy un 9 de 10. Está muy épica. El color. No me termina de convencer. Al decir verdad. Pero creo que. Fue bastante atinado. Aparte de que se. Es articulable. La verdad es de que si. Se merece totalmente la pena. Así que ya sabes. Si te encantó este video. Viendo la figura. De calamardo guapo. Suscríbete a la parte de acá abajo. Que este en verdad. Me ayuda muchísimo. Seguirte en. No. Más videos como este. Y más figuras. De memes. Para que nos quedamos todos. Así. Al verlas. Sin más que decir. Yo me despio gente. Los veo en un próximo video. De otro paquete. Traído desde Mercado Libre. Para ver. Que será. En esta ocasión. Adiós. Adiós.